La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo grabada como fiel testigo De aquellos momentos que tú fuiste mía Mía solamente por tu bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición ¿Por qué te fuiste aquella noche? Y me dejaste estar solo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo grabada como fiel testigo De aquellos momentos que tú fuiste mía Mía solamente por tu bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición Regresa pronto Regresa pronto negra mía Siempre estaré esperando ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición Oye Oye ¿Por qué te fuiste sin regresar? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición Altyazone 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 Gracias.